Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Oigan, este video lo había querido hacer hacia un tiempo, pero la verdad que pensé que, no sé, como que de este tema ya se había hablado mucho, que estábamos en 2018 y esto ya era tema del pasado o algo así, pero quizás me pasó porque vivo en un entorno en el que, o sea, afortunadamente hay como mucha tolerancia, mis amigos no son machistas, ves que hay muchas mujeres que manejan el metro, ves que hay hombres que se dedican a cuidar a sus hijos, ves en la tele mujeres hablando de fútbol y hombres hablando de moda, pero la verdad es que me di cuenta que es un tema que sigue estando ahí para muchas personas y en especial para muchos niños y niñas. ¿Por qué lo digo? Porque de repente tengo comentarios cuando subo videos bailando así de que el baile es para niñas, ¿por qué bailas ballet si el ballet es para niñas? Y es como que, primero, me preocupa porque son en su mayoría niños de unos 10 años, 11 años, entonces son palabras que en realidad no vienen de ellos, vienen de sus papás, que yo entiendo que en un pasado como que era normal que estos temas fueran tabú, era normal que a los niños sí o sí te tenían que vestir de azul y las niñas de rosa, no sé, cosas así. Como que había esta separación entre géneros que si no entonces eran mal vistas por las otras personas. Y me di cuenta entonces que todavía hay niños y niñas viviendo, creciendo en entornos que no son tan amigables o que no son tan tolerantes. Yo crecí en una ciudad pequeña y la verdad es que cuando yo fui niño estos eran temas como que se veían raro, como que no era normal que una niña jugara fútbol, no era normal que un niño quisiera bailar ballet. Era muy mal visto o que era motivo de comentarios, motivo de burlas, motivo de miradas raras. Me di cuenta que yo fui uno de esos niños que crecieron con esas palabras, capaz que decían, no sé, profesores, gente en la calle, gente que ni siquiera conocía. Y que hay niños que todavía están creciendo con eso y capaz que por eso a veces me llegan comentarios de ese estilo. Ni siquiera son comentarios malos, sino a veces como que preguntas de por qué bailas ballet, por qué bailas si eres hombre. Me enoja mucho, primero, porque estas palabras capaz que pueden ser motivo de sueños truncados. ¿A qué me refiero? Si tú le dices a un niño que capaz que tiene un gran futuro como bailarín de ballet, pero si le empiezas a decir como que esto no es para él, que tiene que hacer otras cosas, que lo que quiere hacer es para niñas, capaz si perdemos, el mundo pierde a un gran bailarín que nunca fue. Porque a veces cuando eres niño no tienes como la fuerza de seguir adelante como a enfrentarte a comentarios, enfrentarte a miradas, enfrentarte a estas cosas, ¿sabes? Capaz hay niños que tienen como esta valentía o esta fuerza de seguir adelante y así, pero igual se tienen que aguantar estas cosas, se tienen que aguantar estas miradas, estos comentarios, estas preguntas incómodas y no está bien. Y de igual forma con las mujeres, porque hay niñas a las que si les gusta el fútbol no se pueden dedicar a eso. Capaz que hay futbolistas, niñas que pudieron llegar a ser así increíbles, pero nunca lo fueron porque en su casa o en su colegio les decían que esto era para niños, que estaba mal juntarse con niños, que si se volvían rudas estaba mal, que las niñas tienen que ser delicadas, que tienen que decir de rosa, que tienen que jugar con muñecas, no debe ser así. Y otra cosa que me enoja mucho y creo que es lo que más me enoja de este tema es que normalmente a los niños cuando les dicen que el baile es para niñas hay como un subtexto o un texto entre líneas que le dice a estos niños que para ser niña está mal. A las mujeres normalmente les dicen con un subtexto o un texto entre líneas que es que nunca van a estar al nivel de los hombres o que nunca van a poder ser futbolistas profesionales como los hombres. No tengo la capacidad de abrirme a situaciones de donde una chica me pueda explicar o me diga algo o yo pueda debatir de fútbol. Y eso está muy, muy, muy mal. Pienso que esto es como un detonante también de el machismo, también de la violencia contra las mujeres, también de que las mujeres no se autodeterminen ellas. La mujer debe estar en la casa del hombre y tiene que trabajar juntos. Y no, yo pienso que si decides hacer algo con tu vida, así sea dedicarte a tus hijos, así sea ser futbolista o ser bailarino o no sé, ser lo que sea, debe ser decisión tuya, no algo que la sociedad te impuso o algo que lo haces solamente porque te enseñaron qué es lo que debes hacer. Entonces, finalmente, lo que quiero es como mandarle un mensaje a todas estas niñas y a todos estos niños que tienen miedo de explorar o de aprender cosas o de dedicarse a cosas porque en su entorno, en su ciudad o sus vecinos o su familia o en su colegio está mal visto. Si tú eres uno de estos niños y niñas, quiero hablar a ti en este momento y decirte que no tienes que ser lo que los demás quieren que tú seas. Tienes que ser lo que tú quieres ser y todo lo que quieras ser en esta vida, si trabajas fuerte, puedes lograrlo. No te rindas por tus sueños, no dejes de hacer cosas porque alguien diga que no está bien y esto es muy importante porque ¿cómo es que actividades tan padres y como que te hacen crecer tanto como por ejemplo, estoy hablando del fútbol y del baile pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más? ¿Cómo dedicarse a algo así puede estar mal? ¿Cómo es que en serio llegan a decir que si eres niño está mal dedicarse al ballet? ¿Cómo llegan en serio a decir que si eres niña está mal dedicarse al fútbol? Si son actividades tan bonitas que te dejan tantas cosas, tantas enseñanzas de trabajo en equipo, de cuidado por tu cuerpo, de perseverancia, de esfuerzo. No, chicos, o sea, ¿está mal? ¿Saben qué está mal? Está mal mentir, está mal robar, está mal generar miedo, está mal criticar a los demás, está mal hacerle bullying a alguien, está mal hablar mal de las personas o atacar a las personas y yo pienso que este es un ataque que hacen constantemente. Cuando le dices a alguien que no puede dedicarse a sus sueños o que jugar con muñecas está mal, lo estás atacando porque de pronto a él le gusta, ¿sabes? ¿Has visto My Little Pony? Sí, sí, no. La verdad, se me hace una basura eso. Y no está mal, y no está mal que le gusten las muñecas o que a las niñas les guste jugar con autitos, no está mal. Las cosas no tienen género. El rosado no es de niñas, el azul no es de niños, ya paremos de pensar esas cosas, esas cosas ya quedaron en otro siglo. Todo esto es detonante de un montón de problemas que hemos tenido como sociedad desde muchos años, no es algo que está pasando ahora. O sea, las mujeres que vemos maltratadas en la tele, las mujeres que llegamos a ver maltratadas que son muy cercanas a nosotros porque no todo solamente pasa en la tele, las cosas pasan en la vida real. Estas cosas pasaron desde siempre, solamente que ahora es que se les está dando una mirada, ¿sí? El mundo en el pasado no era mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso porque en el pasado habían muchos de estos pensamientos que la sociedad tenía que eran justamente promotores o que eran la base para que pasaran cosas como que las mujeres tenían que sí o sí quedarse en su casa estando con sus hijos mientras el marido salía a trabajar y dependían totalmente de los hombres. Los tres primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar donde se adiestra a las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia. Y creo que hemos avanzado como sociedad, ¿saben? Creo que eso ya quedó en el pasado y estas cosas también deben quedar en el pasado, así que para todos esos niños que llegaron alguna vez a comentarme o que se les pasó siquiera por su cabeza, quiero decirte sí, el ballet puede ser para niños y para niñas por igual, el fútbol puede ser para niñas y para niños por igual, de hecho hay muchas, muchos ejemplos de esto, hay muchos bailarines que son tan admirados en el mundo que se destacan en su arte, son dignos de mucha inspiración y qué tal si a uno de ellos de niño les hubieran dicho algo como esto, como que no podían dedicarse a lo que les gustaba, igual en el lugar de las mujeres, o sea, hay tantas mujeres que se dedican al fútbol, que se dedican a deportes que capaz en un momento eran exclusivamente de hombres y no solamente deportes, en todos los ámbitos, mujeres que son gobernadoras, mujeres que son presidentas, mujeres que se destacan en la ciencia, mujeres que se destacan en el arte, qué tal si en algún momento les hubieran dicho también a ellas que no se dedicaran a ser científicas porque eso era para hombres, capaz si hoy no tendríamos muchos avances científicos que han sido producto exclusivamente de las mujeres, entonces de verdad eso es un llamado que quiero hacer a que estas cosas ya pasen, tampoco estoy diciendo que te pelees con el mundo por esto, capaz que hay personas en su mayoría más adultas que ya estas son cosas de las que no pueden cambiar su opinión y pienso que es en vano querer tratar de hacer cambiar la opinión de las personas, pero también hay que saber hacer odios sordos si tú escuchas algo que sabes que no está bien y que sabes que es un comentario que está fuera de lugar ignóralo y tú sigue para adelante sigue buscando tus sueños sigue haciendo lo que te gusta y recuerda que tú eres el escritor de tu propia historia tú eres el escritor de tu propia historia de vida que nadie más la escriba por ti trabaja por tus sueños trabaja por lo que quieres y seamos la generación que finalmente acabe con estas doctrinas malignas yo en realidad pienso que podemos ser la generación que construya un futuro mejor amigos yo sé que este es un video que es muy diferente a lo que están acostumbrados a mi canal pero es algo que de verdad quería decir quería que ustedes supieran porque quiero también ser voz de este mensaje si es la primera vez que ves un video te invito a que te pases por mi canal y veas el contenido que creo y bueno amigos esto es todo por esta semana nos vemos la próxima con un nuevo video algo más parecido a lo que están acostumbrados pero esto de verdad quería decirlo y bueno déjame en los comentarios tú qué opinas del tema y si te sentiste identificado con lo que acabo de decir también cuéntame tu historia en los comentarios para que pueda leerla y podamos tener una conversación alrededor de este tema que me parece de verdad muy importante chicos los quiero muchísimo les mando un abrazo enorme y nos vemos la otra semana bye y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima